¿Qué es la recuperación sostenible? En el que tantas esperanzas tenemos puestos. Y eso es lo que da título a esta sesión. Una pregunta, insisto, desde mi punto de vista especialmente bien formulada y centrada, que dice ¿está el plan español de recuperación, transformación y resiliencia a la altura de los desafíos medioambientales? Es curioso que se está hablando muchísimo de este plan. Es curioso que nos referimos a él como los fondos europeos, los fondos Next Generation, pero pocas veces hacemos la reflexión de lo que significa su nombre real. Un plan que lo que quiere es recuperar la economía ante el shock que ha supuesto la pandemia, transformarla y en ese transformarla la Unión Europea nos dice que entiende por eso dos cuestiones básicas. Una que es digitalizarla y la otra que es acceder a la transición ecológica. Y finalmente generar una sociedad mucho más resiliente que sea capaz de sostener el conjunto de la vida, que es de lo que se trata en definitiva, en las mejores condiciones posibles. Por lo tanto, cuando hablamos del fondo Next Generation o cuando hablamos del Fondo Europeo, en el fondo de lo que estamos hablando es fundamentalmente de cómo hacer posible esa transición ecológica y cómo hacer real el desafío que se supone. Lo cierto es que bien pensado, si la Unión Europea quería ser coherente después de haber anunciado el Pacto Verde Europeo, que además anunció aquí en Madrid al poco tiempo de tomar Funderland posesión como presidenta de la comisión, si la Unión Europea quería ser coherente decía no podía ser de otra manera. Ese Pacto Verde Europeo era una hoja de ruta que marcaba el camino por el que debería transitar la Unión Europea si quería asumir el desafío ecológico en las mejores condiciones posibles. En ese Pacto Europeo se ponían ya de manifiesto objetivos concretos, se ponían de manifiesto aquellos caminos a seguir, el punto al que se quería llegar, pero quedaba mucho por concretar. Y a los pocos meses de anunciarse llegó la pandemia. Yo creo que fuimos muchos, yo reconozco el error que cometí, fuimos muchos los que en aquel momento tuvimos miedo de pensar que con la pandemia mediante todos los desafíos ambientales que estaban ya en el primer plano, que estaban ya en el centro de muchas de las políticas, se iban a quedar relegados. Que la atención, los medios, los fondos y el esfuerzo que iba a requerir superar todo lo que la pandemia había traído, iba a dejar estos asuntos en segundo plano. Bueno, afortunadamente creo que nos equivocamos los que teníamos ese miedo. Y hoy hemos visto como estos planes de recuperación, de transformación y de resiliencia dicen tener o pretenden tener al menos las cuestiones ambientales en el corazón del propio programa. Hay una cifra que se repite mucho y es que el 37% del presupuesto de los fondos de cada país tienen que estar utilizados en medidas directamente aplicadas a la transición ecológica. Pero hay otra que se repite menos y es que el 100% de los fondos, insisto, el 100% de los fondos tienen que respetar el principio de no dañar o de no perjudicar significativamente el medio ambiente. Por lo tanto, una cosa es que al menos el 37% de ese dinero tenga que ir dirigido de forma clara, de forma explícita, de forma inequívoca a acelerar la transición ecológica. Pero, ojo con esto, no se nos olvide, el 100% de los fondos tienen que estar bajo ese principio de no dañar significativamente el medio ambiente y el medio en el que vivimos. Por lo tanto, es especialmente relevante. Y en ese contexto, desde el Manifiesto para la Recuperación Sostenible, se ha querido plantear esta pregunta. ¿Qué pasa con España? ¿Cómo es el plan español en esta materia? Está a la altura de los desafíos ambientales y para eso tenemos hoy aquí a cuatro analistas que desde diferentes ámbitos y estrategias nos van a contar cómo lo ven. Antes de presentarle, me gustaría hacer dos cuestiones de carácter técnico. Todo el mundo, hemos hecho ya muchos Zoom, ya nos lo sabemos todos, pero por si acaso, dos cuestiones claras. Las ponencias eran una parte en español y otras en inglés. Tenemos traducción simultánea, tenemos con nosotros a Violeta Arranz, que nos acompañan en esta traducción. Y aquellos que necesiten hacer uso de ella, en la parte de abajo de la pantalla, que veréis una bolita del mundo, podéis apretar y elegir el idioma en el que preferís seguir la sesión. Y por otro lado, veréis que tenemos también debajo una pestaña de preguntas y respuestas. En el seminario, que va a tener una duración aproximada de una hora, hora y cuarto, la idea es que nuestros invitados hagan unas primeras presentaciones y que después podamos dar lugar a las preguntas y al debate. Os rogamos, eso sí, que dejéis vuestras preguntas o comentarios dentro de esta pestaña de preguntas y respuestas para favorecer después la moderación y para poder seguir el debate de una forma más ágil. Bueno, pues ahora sí, permitidme que os presenten. Voy a saludar muy brevemente. Tenemos a Johanna Lene, asesora senior de políticas de 3G. Muy buenos días, Johanna, encantada. Nos acompaña también Peter Sweetman, que ha sido un gusto reencontrarte. Peter, Peter es ahora director general y fundación de Climate Strategy and Partners. Tenemos con nosotros también a Carmen Navarro, ella es gerente del Grupo Español de Crecimiento Verde. Y a Luis Socias, jefe de la Oficina de Proyectos Europeos de la COE. Como veis, cuatro personas con enfoques, intuyo que complementarios, pero diferentes para ayudarnos a entender si realmente ese plan español de recuperación, transformación y resiliencia está a la altura de los desafíos ambientales. Johanna, me gustaría empezar contigo. ¿Por qué son tan importantes estos planes de recuperación? Y desde un punto de vista global, tú que conoces bien y que has podido estudiar los diferentes planes que se están barajando en distintos estados miembros. ¿Dirías que están a la altura de la ambición ambiental necesaria para hacer posible la transición que necesitamos? Sí. Gracias, Cristina. Tengo un par de diapositivas que me gustaría compartir con todos para tratar precisamente estas cuestiones. Creo que ahora lo veis bien, en pantalla completa, ¿correcto? Creo que sí. Genial. Me han pedido que presentara una visión más completa, digamos, global de la situación en la Unión Europea y para ver cuál es la situación en esos distintos planes de otros estados miembros, antes de hablar del caso español. La primera pregunta que me ha planteado Cristina es por qué son importantes estos planes de recuperación. Todos sabemos que nos encontramos ante un nuevo objetivo para el año 2030 y hay una importante ambición en ese objetivo y para poder cumplirla vamos a necesitar implicar grandes esfuerzos tanto del sector público como del privado. La crisis del año pasado también forma parte del panorama en el que nos encontramos y por tanto, estos objetivos para el 2030 y en concreto los fondos europeos nos van a ayudar para impulsar los fondos y atraer también financiación privada. Tenemos que plantearnos que va a implicar el canalizar todos esos fondos en nuestras economías. Debemos asegurarnos de que esto se va a hacer de manera apropiada para actividades y áreas orientadas hacia el futuro y que nos garanticen que vamos a garantizar la sostenibilidad de nuestras economías en el largo plazo. Por tanto, una gran parte de estos fondos están dirigidas precisamente a la transición ecológica, el 37% como ya hemos oído. Y con respecto a esa pregunta de por qué son importantes, para algunos países como España, aunque Italia y otros países se encuentran en una situación similar, los fondos que esperan recibirse a lo largo de los próximos años van a representar un porcentaje importante del PIB. Por lo tanto, consideramos que es una oportunidad única en esta década que va a permitir acelerar las transiciones hacia economías más verdes en estos países realmente sostenibles y es importante que se gasten de manera sabia. A lo largo del último año hemos estado trabajando con expertos nacionales y con distintos estados miembros analizando en nuestra entidad sus planes y sus borradores más iniciales y también las últimas presentaciones en las últimas semanas. Me gustaría destacar que hemos intentado desarrollar una metodología que nos permita analizar esos planes y determinar si las cosas van funcionando bien o si están realmente en la situación correcta o no y dónde deben mejorar. Vemos que hay varios países que pueden no cumplir este objetivo de gasto climático del 37%. Aquí vemos que hay muchos países con un porcentaje muy cercano a ese objetivo, como Austria, Bélgica, España también. Cuando hay una pequeña desviación, decimos que podemos, por ejemplo, centarnos más en la mitigación que en la adaptación y que son aspectos que la comisión ha estado estudiando y por tanto en ese sentido por lo menos sabemos que sí que hay una parte importante dedicada a este tipo de gasto pero hay algunos planes, sin embargo, que están más bien en torno al 20% o incluso por debajo y en esos casos aquí ya no podemos hablar de una diferencia metodológica que pudiera ser la razón por la que nuestro porcentaje no coincide con el del plan, sino que ahí realmente hay que modificar cosas. En general hemos visto muchas medidas que parece que son verdes, que llevan esa etiqueta de verde pero cuando analizamos realmente su implementación y su impacto vemos que en realidad esa financiación va a llegar en el medio y largo plazo a los combustibles fósiles. En ese sentido hay mucho que corregir y creo que este gráfico nos da una idea bastante clara de dónde se encuentra España, España, Portugal, Grecia, Luxemburgo. Creo que se espera en estos casos que estos planes sean aprobados pero que en el proceso de implementación y en colaboración y trabajo con la comisión se puedan modificar un poco estos objetivos para garantizar que realmente esta financiación llegue a donde tiene que llegar en términos de la transición ecológica. Creo que lo puedo dejar ahí, tengo más cosas que explicar después si queréis pero quería presentar un marco general sobre el que podemos empezar a debatir. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Johanna. La verdad es que la primera imagen que nos das no es que sea muy optimista. Vemos que hay muchos planes ahí rozando esa barrera porque también luego podemos profundizar en qué metodologías se han podido utilizar y nos puedes contar un poquito más. Pero gracias por esta primera imagen así de síntesis. Peter, Peter Sweetman, teniendo en cuenta esto, vamos a empezar a centrarnos ya más en España y vamos a hablar de uno de los asuntos que más atención han atraído en los últimos tiempos en materia de transición ecológica que es justamente el de la rehabilitación de edificios. ¿Cómo se puede maximizar el impacto de estos fondos de recuperación justamente en ese ámbito del plan de recuperación español en lo que tiene que ver con la rehabilitación de edificios? Gracias, Cristina. Siento, a veces cuando empiezas a compartir cambian las cosas en tu pantalla, entonces luego se lo pierden. Bueno, gracias por invitarme aquí. Gracias a ICODES y los co-panalistas para una sesión tan interesante. Y gracias Johanna, con quien trabajo estrechamente en E3G y en todo este asunto. Lo que quería destacar simplemente en literalmente cuatro minutos es, ¿puede España? ¿España puede? ¿Puede España en cuestión de la recuperación, fondos de recuperación en la área de los edificios? Aquí veis como recordatorio del plan de descarbonización de eficiencia de edificios que fue escrito por parte del gobierno y entregada a Bruselas en formato del RCEE, es decir, Estrategia de Largo Plazo de Renovación de los Edificios. Lo que se ve tranquilamente es simplemente, compone de dos partes, una 38% de reducción de la demanda de energía de los edificios españoles antes de 2050 y una reducción en su forma total de la combustión, digamos, de gas y de cualquier otro fósil en un edificio. ¿Cuántos edificios tenemos que renovar? Básicamente, el plan dice que antes de 2030 lo que tenemos que hacer es renovar 1,2 millones de hogares y eso nos va a costar, según el plan, 17.000 euros en cada hogar. Eso es una renovación profunda donde se va ahorrando un más de 60% de la energía gastada en esa casa. Eso lo va a costar de orden magnitud 20.000 millones de euros, según el plan. Y de la inversión total, es decir, total hasta el 2050, que es 122.000 millones, hay una gran parte de gasto para honorarios técnicos y volveré, 6.000 millones de hecho, volveré a esa cifra más tarde en la presentación. Luego, esto es el detalle de España Puede, es decir, el segmento del plan, que es el segundo más importante de todos los segmentos en el plan. Entonces, aquí lo que veis es 6,82 o 6.000 millones, 820.000 euros, dedicado a la renovación de edificios. Y cuando sumas la 40% que se espera del plan de financiación privada, esto llegará a ser 11.000 millones de euros dedicada justamente a la renovación de esos edificios. El caso es que en el plan todo el dinero público lo tenía que invertir en los primeros tres años, pero tres desde contando de este año. Entonces, 21, 22 y 23. Y se va a distribuir de cierta manera, que está mostrado aquí en esta pantalla, pero el 50% va dirigido a la programa de rehabilitación por recuperación económica, social en entornos residenciales. Eso es un tema muy importante. Bueno, yo, que me he dedicado durante más de una década a estudiar un poco los flujos financieros en el mundo residencial en España y cómo tenemos que entregar y cuál es lo necesario para realmente detonar este mercado, que realmente durante los últimos 10 años ha sido bastante quieto. Es decir, no lo hemos cumplido. El plan que entregamos el año 2012 y el plan que estamos entregando como parte del informe National Energy and Climate Plan y actualmente, por lo menos tiene la dotación de financiación que nunca hemos tenido en este sector hasta la fecha. Y lo que intento mostrar aquí es que hay muchos casos distintos de dueños de edificios los que tienen muchos recursos públicos. Lo siento, como el caso uno, son gente rica que tiene recursos propios de ahorros que pueden invertir en sus casas. Luego, hasta el más pobre, que está sufriendo a lo mejor energética pobreza o que simplemente no puede pagar las calefacciones, que requiere subvención directa para poder tener el tipo de casa que por derecho lo tiene en la Constitución Española. Entonces, aquí lo que tenemos es una especie de mapping de las distintas fórmulas de mezcla que lo tenemos que poder hacer con esos fondos europeos. Es decir, hay que mezclarles con los recursos propios, con préstamos en caso de no tener recursos propios para ciertos segmentos de la población y luego subvenciones. Y las subvenciones vendrán con la necesidad y la necesidad social que protege a las comunidades en transición y también en la gente, los millones de personas que cada mes tienen problemas de pagar sus cuentas energéticas que enfoquen en la pobreza energética. Aquí hay detalles respecto de los gastos indirectos y indirectos, pero lo importante en este programa es asegurar que, aunque requiere el pago de impuestos y requiere que contribuyen bastante, esos ciclos de crear el empleo y retener y obtener por parte del Estado los beneficios de tener empleo proactiva, es parte del porqué de que España se está entregando tanto dinero a este sector en estos momentos. Para terminar, lo que quería yo mostrar simplemente es que hoy día para la ciudadanía sigue siendo un proceso muy complicado de tener las propuestas técnicas, las licencias necesarias, los acuerdos si viven en casas multifamiliares, por ejemplo, para conseguir activar este proceso en España. Eso para mí es una de las áreas donde, por ejemplo, las instituciones financieras nos pueden ayudar y la idea aquí es que de una manera podamos resolver todo ese gráfico de complicaciones a la izquierda de la pantalla con una conversación con la persona que nos ayuda en el préstamo hipotecario o cualquier otra actividad financiera que podemos tener. Pues con esa pequeña pizca dejo una foto de yo presentando las mismas ideas en Konami en 2012 solamente como muestra de la profundidad del pensamiento que va detrás y ofrezco a mi persona para cualquier tipo de pregunta que podrían tener. Gracias. Muchísimas gracias, Peter. Te hemos visto en el 2012, me decía que era el más joven, ¿eh? Es el túnel, ¿qué? Pero nueve años después de andar clamando por la rehabilitación de edificios te han sentado muy bien. Muchísimas gracias, gracias también por la brevedad, por la claridad expositiva y por ese esfuerzo de representación gráfica que ayuda a entender la complejidad. Entiendo que esa imagen que nos ponías de los nueve casos correspondían a los nueve desfiles de renta, si acaso luego en el debate profundizamos más, pero muy interesante incorporar esa variable para entender bien cómo funciona. Me gustaría dar la bienvenida ahora a Carmen Navarro. Ella es gerente del Grupo Español de Crecimiento Verde y pocas entidades empresariales como ella están trabajando más en el mundo lo que supone estos planes de recuperación, transformación y residencia con el foco puesto en la transición ecológica. Carmen, desde tu visión y desde lo que habéis trabajado en el grupo, ¿tú crees que está el sector empresarial en España preparado para aprovechar todo el potencial que tienen estos planes de recuperación? Bueno, muchas gracias Cristina por invitarnos al Grupo Español para el Crecimiento Verde a participar en este evento tan interesante y disculpar la ausencia de Gonzalo que por motivos personales no ha podido estar aquí hoy. Estamos encantados y encantadas de tenerte, Carmen. Bienvenida. Gracias. Bueno, si queréis empiezo describiendo brevemente el Grupo Español para el Crecimiento Verde para aquellos que no lo conozcan. Nosotros somos una asociación de empresas españolas en ánimo de lucro creada para fomentar la colaboración público-privada para avanzar conjuntamente frente a los retos ambientales a los que nos enfrentamos. Entonces, somos más de 50 empresas de todo tipo de tamaños. Tenemos desde grandes empresas, representamos cerca del 40% del IBEX 35 como pymes innovadoras y cubrimos bastantes, muchos sectores y muy diversos. Pues tenemos energía, construcción, ingeniería, consultoría, transporte, abogacía, consumo, etc. Y con toda esa diversidad de empresas que tenemos, lo bonito es que tenemos un objetivo común, que es avanzar hacia un desarrollo económico y sociable, sostenible y verde. Ese es nuestro principal objetivo. Entonces, consideramos desde el Grupo Español para el Crecimiento Verde que las empresas, el tejido empresarial tiene un papel clave en ciertas áreas críticas que son prioritarias a día de hoy, como son el cambio climático, la economía circular, la transición energética, el capital natural, fiscalidad verde, etc. Entonces, desde el Grupo trabajamos en todos estos ámbitos para servir de plataforma y dar voz a las empresas para trasladar a las administraciones públicas y a la sociedad en general nuestra visión de un modelo de crecimiento económico verde y sostenible, como decía. Entonces, ya respondiendo un poco a tu pregunta, Cristina, que me comentaba así, ¿está el sector empresarial español preparado para aprovechar el plan de recuperación? Rotundamente sí. Las empresas españolas tenemos los recursos, tenemos los medios, tanto humanos como económicos, ahora los vamos a tener, la tecnología. Estamos, sobre todo, principales que tenemos la voluntad de transformar la economía, entre todos. Entonces, este plan supone para nosotros una oportunidad histórica, ¿no? Son 140.000 millones que se darán a lo largo de los próximos seis años, incluso más de la mitad de ellos se darán en concepto de ayuda directa. Con lo cual, pues es algo histórico y algunos lo califican de plan Marshall, por así decirlo, ¿no? Y efectivamente, pues esto es una oportunidad para salir de la crisis y para avanzar un poco en esa transformación de la economía que nuestro país y el conjunto de la Unión Europea necesita, ¿no? Entonces, vemos esto como una oportunidad para colaborar con la administración y los agentes sociales para transformar esta economía. Y esto está muy en línea con la propia idiosincrasia de la asociación. Por ejemplo, por poneros algunos ejemplos, pues hace unos meses se lanzaron desde los ministerios varias manifestaciones de interés y varias empresas de la asociación, pues han presentado proyectos conjuntos. Es decir, han estado trabajando codo con codo, un poco para facilitar a la administración que tome el pulso de lo que se está haciendo o lo que se pretende hacer desde el tejido empresarial. Y eso ya nos da una muestra de la colaboración por parte de las empresas. También otro ejemplo que se me viene a la cabeza es un compendio que hemos preparado relativamente hace poco acerca de casos de negocio de éxito enfocados en el crecimiento verde y las soluciones sostenibles. Entonces, todo ello lo que ayuda es a potenciar la competitividad y aportar valor. O sea, pone en relieve el valor que añaden las empresas en todo este ámbito. Entonces, ¿qué es lo que hace falta para que la recuperación sea sostenible en este sentido? Pues, desde luego, los proyectos que se aprueben consideramos que tienen que estar, por supuesto, alineados con el Green Deal y luego tienen que generar impactos a corto plazo y ser sostenibles a largo plazo. Como decía, tienen que generar impactos a corto plazo y ser sostenibles a largo plazo. Es decir, las inversiones que se generen a corto plazo tenemos que ser capaces de mantenerlo una vez dejemos de percibir las ayudas. Esto es fundamental. Y luego, por otro lado, desde el grupo hacemos un llamamiento a la sociedad en general. Nosotros los primeros, las empresas, tenemos que ser responsables. O sea, esta oportunidad es única, es un plan de recuperación muy generoso y tiene que ir de la mano con una responsabilidad, con cordura y con cooperación por parte de toda la sociedad. Tanto los políticos, la sociedad civil como las empresas. Finalmente, también, por supuesto, tiene que ir de la mano de unas políticas y reformas que atañan al ámbito fiscal, al industrial, a la transición justa, etc. Es decir, tiene que haber una certidumbre en la regulación, tenemos que todos fijarnos objetivos ambiciosos y demás. Con lo cual, un poco para terminar, Cristina, pues yo creo que como conclusión, ¿estamos preparadas las empresas? Sí, lo estamos y las empresas españolas, concretamente, estamos muy bien posicionadas. Pero es verdad que tenemos que hacerlo todos bien y todos a una. Y desde el Grupo Español para el Crecimiento Verde, pues nos ponemos a disposición de toda la sociedad para contribuir a ese objetivo y hacer que el porcentaje que mencionaba Johanna, del 31% de España, pues contribuir a que eso pueda crecer. Muchas gracias y, bueno, aquí estoy a desplazarse también para cualquier pregunta que hagáis. Alguien, Carmen, ha quedado clarísimo. Creo que es la primera vez en esta sesión que aparece algo que a mí me parece que es clave en todo esto y es la oportunidad de colaboración que supone este plan y que tiene que suponer más. Es verdad que las manifestaciones de interés ya hemos visto a empresas o entidades de todo tipo colaborando, es decir, planteando y preparando juntos propuestas, bueno, más que propuestas y ideas a esas manifestaciones de interés y eso ya de por sí es positivo. Sería fundamental que todo esto se incentivara al máximo posible. Quizás no solamente entre empresas, sino entre empresas, el mundo de la administración pública, del tercer sector, el conocimiento, universidades, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que una de las claves también sea que esto se ratifique como una oportunidad de colaboración entre los diferentes sectores. Veo que van apareciendo ya preguntas en la pestañita de preguntas y respuestas y algunas las van contestando ya las personas a las que se aluden. Gonzalo Pineda tenía una pregunta sobre el plan de rehabilitación de edificios que Peter contestaba ya. Por lo tanto, por ahí ya se empieza a abrir el debate y os animo a seguir planteando propuestas ahí, preguntas ahí, que luego iremos abordando. Pero antes de eso, me gustaría dar la bienvenida a Luis, Luis Socias. Como decíamos al principio, él es jefe de la Oficina de Proyectos Europeos de la COE. Una entidad que también ha trabajado a fondo y durante mucho tiempo ya, durante todo este tiempo, centraos en cómo aprovechar al máximo la oportunidad que este plan supone. Y Luis, fruto de ese conocimiento que habéis tenido del estudio a fondo, de la profundización de muchas horas de conversaciones, entiendo, con unos y con otros, ¿cuáles dirías tú que son los elementos claves para garantizar que España consigue maximizar el impacto de estos fondos? Cristina, en primer lugar, gracias por la presentación y por supuesto la Fundación por la invitación y que CEO esté presente en este evento, con un contenido, como decías tú al principio, pues muy vinculado con una de las prioridades que Europa ha definido. Y además, la pregunta que me trasladas tiene elementos que ya han salido, tanto lo que comentaba Johanna, como Peter y como Carmen, y que desde luego son interesantes. Creo que la respuesta a esta pregunta, o entender bien qué elementos clave debemos poner entre todos para garantizar que España maximiza el impacto de los fondos, debe partir de entender muy bien cuáles son los canales que el gobierno está dibujando para la llegada de los fondos y la puesta a disposición de los fondos a través de las empresas. Es decir, aquí estamos ante un plan europeo cuya arquitectura diseñada por Bruselas hace que Europa se quede súper revaluador. En este caso España, a través de su plan nacional, el plan España puede, tienen que comprometer cómo van a invertir o van a ejecutar en inversiones y en reformas el Bruselas, lo que va a venir. Y a partir de ahí, con esa declaración de intenciones y esos compromisos en forma de grandes líneas de reforma y grandes líneas de inversión, es el Estado miembro, es España, quien tiene que gestionar y decidir cómo se va a regular cada uno de los proyectos concretos. Y eso hace que, en el caso español, el principio general de canalización de fondos para las empresas va a ser el de concurrencia competitiva. Por un lado, a través de licitaciones de contratos públicos, es decir, cuando el sector público quiera proactivamente poner en marcha una actuación de una obra, de un servicio, de un suministro o de una concesión de obra pública. Y, en segundo lugar, y es donde está el grueso del interés de las empresas y donde casi todas las ideas de las MDIs están dirigidas, que son las convocatorias de subvenciones, de subvenciones de ayudas a fondo perdido dirigidas a proyectos de inversión, que es una cosa diferencial respecto de otro tipo de ayudas que teníamos hasta ahora. Aquí entran desde la rehabilitación de edificios que Peter presentaba con acierto, hasta ideas que Carmen también señalaba respecto de descarbonización, de hidrógeno verde, etc. Entonces, partiendo de esta base, creo que aquí hay un elemento tractor que tiene que articular la respuesta a garantizar el máximo impacto de los fondos, que es la colaboración público-privada. Con muchas aristas, ¿de acuerdo? Y con muchas fases diferentes. Ese concepto de colaboración público-privada hasta ahora ha tenido que traducirse en trabajar intensamente entre el sector público y el sector privado en sentido amplio, empresas, universidades, organizaciones, etc., en identificar las mejores propuestas de reforma e inversiones que teníamos que incorporar en el plan. Y ahora esa colaboración público-privada se muda o evoluciona a intentar trabajar conjuntamente en proyectos reales, en proyectos eficaces que contribuyan efectivamente a maximizar el impacto. Y por eso hay, desde nuestro punto de vista, deberes en los dos lados. En el punto de vista de las empresas y del sector público. Desde el punto de vista empresarial hay dos grandes líneas de trabajo que hay que trabajar. En primer lugar, hay que estar ahora mismo, y lo comentaba Carmen, dibujando una cartera de proyectos que cumplan fundamentalmente tres características. En primer lugar, que generen impacto y valor en el corto plazo y sostenible en el largo plazo. Y esto significa que aborden cuestiones desde la optimización de costes, la reducción del agua de carbono, etc., impacto y valor. En segundo lugar, es fundamental, por los platos en los que estamos, que sean proyectos maduros. Y ser maduros significa que estén preparados para ser ejecutados desde mañana mismo. No es momento de grandes ideas felices, sino proyectos reales. Y en tercer lugar, que estén perfectamente alineados con el Plan Nacional en dos perspectivas. Una evidente, que es la perspectiva material, es decir, que encaje bien dentro de las 110 líneas de inversión del Plan Nacional. Y otra, menos evidente, pero más importante en la práctica. Y es que encaje en la perspectiva procedimental. Es decir, que esté preparado ese proyecto para encajar en las distintas líneas de subvención que se empiezan a publicar. No podemos obviar, y con esto me voy al segundo punto, o a la segunda línea de trabajo en la que la empresa tiene que estar, no podemos obviar que el diseño de estos fondos hace que el sector público sea fundamental en la canalización. No tenemos enfrente a un inversor privado al que puedes ir a pedirle 10 y te vaya a dar 10. Estamos ante un sector público con unas formas de canalizar los fondos hacia las empresas legalmente establecidas. Y por eso, en la segunda gran línea de actuación, o segunda gran tarea que las empresas están sometidas ahora mismo, tiene que ver con conocer perfectamente el funcionamiento del sector público nacional, a nivel nacional, autonómico y local. Entender bien cómo publican las convocatorias, qué es un pliego administrativo, qué es una convocatoria, qué es una base reguladora. Entender muy bien ese lenguaje, porque estamos viendo una fricción, un gap entre el sector público y el privado en los elementos de canalización. Al final, Cristina, la mayor parte de las empresas españolas ha tenido solo una relación con el sector público, que es para pagar impuestos. Nunca ha tenido la cercanía para pedir una ayuda o meterse en esa tesícula. Y en el otro lado del equilibrio de la moneda, el sector público, a nuestro juicio, tiene que estar ahora mismo en cuatro prioridades, en cuatro deberes principales. En primer lugar, mañana coincide que visita nuestro país la presidenta de la comisión, Usla Von Berlai, donde previsiblemente va a comunicar informadamente el OK al plan nacional. Y eso hace que España no pueda dormirse y tenga que trabajar en la concreción de, sobre todo, las reformas que pueden hacer que este país se recupere y transforme su modelo productivo. Y hay tres que son la fiscal, la laboral y la de pensiones, que generan un especial interés por ver cuál es el feedback de la comisión y por dónde se puede avanzar. En segundo lugar, estamos asistiendo ya a las primeras convocatorias del sector público nacional. Por ejemplo, el CEDICI ha convocado ya al programa tecnológico aeronáutico, el IDAES ha sacado ya alguna convocatoria precisamente vinculada con la red de edificios, pero hace falta que avance la coordinación entre el sector público para que también las autonomías que tienen más o menos el 50% de los fondos asignados empiecen a sacar sus propias convocatorias. No podemos dormirnos los laureles y hay que acelerar cuanto antes la publicación de las primeras convocatorias. En tercer lugar, hay una cuestión que cualquiera que ha gestionado fondos europeos en este país es consciente de ello y es que o aceleramos los trámites administrativos o tenemos un problema, porque somos o hemos sido tradicionalmente no los mejores en la gestión y ejecución de fondos europeos. Hay un real decreto que es el 36-2020 que ya está en vigor y que va a ayudar a todo esto, pero hace falta que se empiece a aplicar. Es un papel que hay que aplicar porque de momento está ahí, está en norma, pero hay que aplicar. Y hay conceptos como los PERTE que hay que concretar jurídicamente porque están en una nebulosa de momento y hay elementos de agilización de convocatorias que también hay que poner en marcha. Y como último papel o última reflexión o último deber que entendemos que tiene que asumir el sector público para maximizar este impacto en España de los fondos, tiene que ver con el seguimiento y la evaluación. Hace falta asumir con rigor una evaluación que ponga el foco no en el porcentaje de ejecución, sino en el impacto de las inversiones, las reformas, que realmente contribuyan, primero, a dar transparencia al sistema y, en segundo lugar, a demostrar a Bruselas y a demostrar al resto de españoles que esto va en serio y que estamos asumiendo por primera vez, me atrevería a decir, una ejecución de fondos que va dirigida y que va directamente alineada a ese doble objetivo que ha fijado la Unión de, por un lado, recuperar nuestra economía y, por otro lado, soltáneamente adaptarla o modernizarla hacia un modelo productivo más verde, más digital y más resiliente. Estas son, Cristina, asumiendo esa coordinación, esa coordinación público-privada como tractora en la ejecución, los elementos que asumimos como fundamentales tanto desde el punto de vista privado como público en este momento. Genial, Luis. Muchísimas gracias por la claridad. Efectivamente, hay un montón de elementos de concreción que todavía no se conocen y que, tras ese ok formal que, previsiblemente, dará a Ponderlayan mañana con su visita aquí a España, llegará el momento de empezar a concretar al máximo muchos de los detalles que ahora generan inquietud porque también generan inseguridad al no saber exactamente cómo se van a gestionar muchos de estos elementos y, por lo tanto, contribuyen de alguna forma a paralizar. Entonces, esperemos que eso se vea resuelto lo antes posible. Hay que tener en cuenta también que algunos de los instrumentos, algunas de las herramientas que prevé el gobierno poner en marcha para gestionar estos planes son herramientas conocidas que ya vienen siendo habituales en la administración pública. Puede ser de subvenciones o de contratos o de concorrencia competitiva que comentaba Luis, pero hay otras herramientas que son nuevas, que están en fase de diseño y probablemente no sea todo lo fácil ni todo lo rápido que nos gustaría a todos que esas herramientas estén diseñadas, testadas y puestas en funcionamiento para empezar a ejecutarse lo antes posible. Por lo tanto, yo creo que ahí es importante que tengamos todos ese sentido de urgencia y que aquellos mecanismos nuevos que hay que poner en marcha para gestionar el plan se haga a la mayor celeridad posible. Muchísimas gracias a los cuatro por vuestra claridad exposición, por ajustaros a los tiempos también, por ajustaros al contenido de lo que queríamos tratar y creo que llega el momento de dar paso a las preguntas que nos han ido llegando aquí en la pestaña. Preguntas y respuestas. Algunas, como decía antes, ya se han ido contestando por parte de las personas aludidas y hay otras que vamos a ir echando para el debate. Si os parece, yo las voy recogiendo y si alguno tenéis mucho interés las contestáis y si no, yo las voy dirigiendo en función de quién sea. Nos cuenta alguien que no se ha identificado de espectador anónimo. Dice, ¿cuál es la lógica tras el objetivo del 20% de gasto en digitalización? ¿Hay riesgo de que dicho objetivo socave el objetivo climático o de que cree otros problemas medioambientales o sociales? Lo cierto es que esto me parece interesante esta pregunta porque ahonda en una de las cuestiones básicas que es hasta qué punto la transición ecológica y la digital tienen que ir de la mano, deben ir de la mano. No sé si alguno tenéis especial interés en contestar esto. Johanna, te veo con muchas ganas cuando quieras. Sí, muchas gracias. Me parece una pregunta muy interesante y estoy encantada de hablar de este tema. en el borrador original de la normativa el plan preveía que la transición a digitalización estaría combinada. Pero se veía algo complicado y se sugería que podrían ser idénticos y que se podría decir que el 37% estaba siendo invertido en algo digital relacionado con la digitalización y podría equipararse con lo medioambiental y se han establecido objetivos separados para garantizarnos de que efectivamente se hace. La idea ha sido separarlos para que sean planes más fuertes y refuercen ambos objetivos. Hace un año esto no se preveía como algo posible y ahora así es. En cuanto a si esto supondría un riesgo yo creo que no. Una relación más fuerte entre estos dos objetivos puede ser positiva y hay que animar a los países a que reflexionen sobre cómo esta transición ecológica y la digitalización pueden reforzarse. entre sí hay que considerar aspectos también como la intensidad energética de ciertos activos digitales pero sí que es verdad que la digitalización puede mejorar la transición ecológica y esto lo podemos ver por ejemplo en los edificios en la rehabilitación de edificios habría sido más interesante tener una guía sobre combinar estos dos objetivos pero como sabemos tenemos siempre ciertos riesgos suminimentales que hay que tener en cuenta y otras consideraciones pero sí estamos pidiendo a los países que reflexionen sobre las implicaciones de estos dos objetivos y que vean cómo poder combinarlos si posible perdón que no conseguía habilitar el audio muchísimas gracias Johanna la verdad es que es uno de los temas que yo creo que más va a dar que hablar y que está generando ya un montón de investigación al respecto hasta qué punto de transición ecológica y digital cuando van de la mano se pueden multiplicar pero cuando van por caminos divergentes la transición digital puede poner en duda la ecológica entonces es muy 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 importante que los planes de recuperación transformación y residencia tengan esto presente para garantizar que van por el mismo camino si no ahí podemos encontrarnos con sorpresas Luis un otro espectador anónimo te pregunta directamente sobre las licitaciones dice cuando hablamos de licitaciones son para construcción de qué tipo de obras o son licitaciones de servicios la licitación la esencia de la licitación frente a la convocatoria enradica en que es el sector público el que tiene dentro de sus competencias la capacidad de proactivamente llevar a cabo una actuación por tanto habrá que ver dentro de las líneas de inversión que el plan nacional recoge cuáles están encaminadas a actuaciones donde se requiere esa proactividad del sector público y estoy pensando por ejemplo en obras de infraestructuras del corredor mediterráneo o el corredor atlántico ampliaciones de puertos interés general etcétera obras que en el caso de construcción pueden abarcar incluso la rehabilitación de edificios públicos donde hay una partida o va a haber una partida específica a tal fin y lo que ocurrirá es que en ese caso en vez de dar una subvención porque no es un privado el titular de esa vivienda lo que ocurrirá es que se abrirá una licitación de obra para que un privado o una empresa ejecute esas actuaciones pensando en las calderas en las ventanas en las fachadas o lo que corresponda por tanto vamos a ver licitaciones en aquellos casos en los que corresponde al sector público no solo en obras puede ocurrir también que sea una concesión de obra pública por ejemplo en la construcción de un polideportivo que puede tener también lugar en este pero no quiere adoptar el que haya ejecutado esa inversión o incluso servicios vinculados con formación con capacidades digitales con servicios de consultoría o de todo tipo que también pueden estar dirigidos o financiados con cargo a fondos europeos Muchísimas gracias Peter volvemos a la rehabilitación de edificios que ya hemos comentado que es uno de los asuntos que más atención han tenido en el plan y que por tanto también genera más expectativas te pregunta Gonzalo Pineda ¿este tipo de ayudas comienzan primero en las ciudades y después van a los municipios más pequeños? ¿Hay relación aquí entre grandes ciudades pequeños España vacía? Pues en principio gracias para vuestras preguntas lamento que cuando voy contestándoles en el actual chat van pasándose a answer en el sentido de estos pobres con quien yo intento contestar luego su pregunta se va entonces lo que voy a hacer es intentar contestar varias preguntas a la vez entonces Gonzalo en mi opinión no no debemos empezar en las ciudades y luego dejar para luego después los municipios más pequeños tenemos que hacer es empezar todo a la vez para generar actividad económica en todas las áreas sobre todo los pequeños municipios donde tanto sea hay y donde España se está vaciándose entonces yo creo que lo que hay que tener pero claramente hay distintos actores es decir en ciudades tenemos grandes proyectos de recuperación de enormes bloques o enormes áreas de ciudades como Madrid Centro y otros proyectos que se están tanteando por ahí pero lo más importante de mi opinión es tener un ser humano que está capacitado de hacer la renovación porque por ejemplo en los programas efectivas que han tenido éxito en España en donde los fondos de IDAI algunos programas locales en Navarra algunos programas locales que en el País Vasco algunos en Cataluña se puede condensarlo todo a que hay una persona de confianza una empresa pequeña en un local artizano que es lo que se llaman en Francia una persona que está capacitado licenciado y tiene los skills para ser un gestor de proyecto porque al fin y al cabo las obras no son obras de único tipo ¿sabes? ni son obras que son fácilmente repetitidas ¿sabes? de un bloque al otro ¿sabes? tienen componentes que son parecidas pero cada obra es diferente entonces lo que realmente necesitamos es el punto de avance de la financiación llegar a manos de un gestor que está capacitado en Alemania tiene un buen plan tiene 10.000 es decir en Alemania como dijo Johanna si fuéramos todos alemanes tuvimos una app en nuestros teléfonos donde metemos rehabilitación que KFW que es el ICO de ahí ¿sabes? y entraría una mapa que nos da el número de teléfono y la correo electrónico del gestor más cercano nuestro ¿sabes? que está acreditado por el gobierno para prepararnos un proyecto y más está acreditado para conseguir la financiación del banco alemán público entonces ahí está muy bien pensado respecto al ciudadano para que todo está a través vía teléfono a través vía web todo confeccionado una especie de programación de gestor de proyecto donde cumplen cualquier licenciatura o cualquier estudio ¿sabes? y claro como hoy en día damos estrellas a todo en Amazon y todo lo que nosotros compramos y vendemos pues tenemos la opción de claramente si uno de estos gestores hace un mal trabajo o se hace mal o no puede pues el banco y también la ciudadanía podrían darles las estrellas que indiquen que luego en el futuro la gente no sigue ese camino es decir el propio sistema digital tendrá su fórmula de hacer un sorting para que la gente está protegida y se eviten como lo hacemos en Airbnb y demás las cosas que luego llevan sorpresa entonces yo creo que ahí es un poco donde hay que abrir camino y empezando por supuesto con los dueños públicos de edificios porque claramente cuando eres el gobierno región local municipio podéis empezar con vuestros propios edificios escuelas hospitales bibliotecas públicas la que sea y estos podrían dar forma de entrenamiento para empezar esas redes de personas ya calificadas con experiencia para luego entrar en las casas genial entiendo Peter que contestabas también así Antoine Montiñer que preguntaba que puede hacer la administración pública para orientar a propietarios y comunidades de vecinos gracias Antoine por tu pregunta Luis tienes varias cuestiones directas que me gustaría plantearte la primera te da pregunta Gonzalo Pineda nuevamente dice es cierto que las convocatorias para ayudas a proyectos de imágenes de Masís son un mundo y en lo que así se necesita una consultoría para que haga todo el papeleo y un espectador anónimo dice ¿puedes compartir un poco más vuestras reflexiones medioambientales con respecto a los fondos europeos en general y al plan de recuperación en particular? Cristina aprovecho también para enlazarlo con alguna otra que había en relación a la llegada a las empresas a las pymes etcétera y el miedo que hay de la participación o no de grandes empresas que puedan canibalizar por entender el término familiarmente o coloquialmente la llegada de fondos en primer lugar respecto de CEO nosotros hemos hecho un estudio de valoración hicimos también una propuesta una propuesta entre octubre y diciembre que trabajamos con todas nuestras empresas y organizaciones proponiendo 21 iniciativas estratégicas del país dirigidas a facilitar que el gobierno pudiera tomarlas en cuenta en relación a este ámbito una parte importantísima de esas 20 iniciativas creo que eran 10 o 11 estaban directamente vinculadas con la transición ecológica es lo que hemos utilizado para trabajar con el gobierno y conversar con el gobierno desde entonces hasta abril que es cuando entregó definitivamente el plan nacional a Bruselas y en principio en la parte de transición ecológica en elementos como hidrógeno verde como la descarbonización incluso como la gestión del agua o el ciclo integral del agua es decir todos los elementos que tienen que ver con la parte más medioambiental vemos que se han incorporado buena parte de las demandas que teníamos ahora insisto creo que un hito ha sido importante en la presentación del plan nacional pero donde realmente nos vamos a jugar los cuartos y tenemos que ser muy escrupulosos en el seguimiento es en cómo esas grandes líneas de inversión se aterrizan en proyectos concretos por tanto de momento además habéis visto que el 40% del presupuesto del plan va dirigido a la transición ecológica es decir ha subido tres puntos respecto del 37 mínimo que está establecido por Europa y vemos ahora con ganas o estamos expectantes en ver cómo esto se lleva a término en torno a proyectos concretos en segundo lugar respondiendo a la cuestión vinculada con la participación de pymes etcétera bien aquí una de las cuestiones importantes a tener en cuenta es ese principio por el que empezaba mi intervención relacionado con que el criterio general de asignación y de canalización de fondos hacia las empresas va a ser el de concurrencia competitiva y es importante porque destierra uno de los mitos que ha acompañado desde el principio el tema de los fondos y es que solo estaba hecho para grandes empresas que esté o que el principio general sea la concurrencia competitiva a través de subvenciones hace que cualquier particular cualquier pyme tenga acceso a estos fondos ya sea un autónomo una pyme muy pequeña una micropyme una gran empresa y aquí lo que estamos intentando desde COE es trabajar en un equilibrio a dos velocidades que se dé de forma simultánea entre grandes proyectos tractores que permitan liderados por grandes empresas traccionar y generar un impacto real y transformador y que permita incorporar a un gran número de pymes encima de esa iniciativa ¿de acuerdo? por un lado y en segundo lugar compatibilizarlo con líneas de subvención dirigidas directamente a particulares autónomos y a pymes claramente la reducción de edificios es un ámbito claro en ese ámbito pero también lo es una cuestión que está pendiente en España que es la digitalidad de las pymes donde va a haber en torno a 3.000 millones directamente dirigidos a través de convocatoria de subvenciones para ellas por tanto yo creo que el mensaje que hay que lanzar es que no hay que tener miedo ni prejuicios de a quién va dirigido esto y tenemos que trabajar en utilizar las sinergias y las potencias de ambos tipos de empresas las grandes porque es indudable que tienen una capacidad transformadora sin barangón y por tanto tenemos que utilizarlas para que acometan rápidamente esa transformación que permita subirse a ese carro a pymes y autónomos y en paralelo habilitar convocatorias dirigidas directamente a ese grupo que es el grueso del tejido empresarial español que son las pymes y los autónomos Muchísimas gracias Luis Fijaros si hablábamos hasta ahora de acceso de cómo hacer que tanto las grandes como las pymes puedan acceder o las micropymes puedan acceder a estas subvenciones o a estas ayudas o a estos fondos hay varias preguntas que hablan de lo que tiene que ver con la evaluación de impactos y el seguimiento de eso es decir de la otra parte Carmen no sé si desde el Grupo Español de Crecimiento Verde te habéis trabajado esto un poquito pregunta a Jeremy Fosé dice creo que un tema clave es el seguimiento del uso de los fondos y la evaluación de sus impactos de una manera sistémica participativa y transparente es decir la transparencia en la gestión de los fondos dice de momento hemos sabido de los mecanismos de accountability que garantizan este buen uso más allá de un enfoque tradicional basando en lo de siempre las normas fiscales o de la contratación etcétera y en el mismo sentido también David Robinson dice hablando de un control casi independiente del gasto porque no aprovechar la AIREF o un ente similar y nuevo me cuelo sí que es verdad que el fondo de recuperación tiene previsto un refuerzo muy importante de la AIREF la AIREF Johanna es una agencia que se dedica entre otras cosas a evaluación de políticas públicas en principio la ha sido restringida a temas fiscales aunque ahora es verdad que por la vía de los hechos ha ido incorporando evaluación de políticas públicas más allá de lo estrictamente fiscal puro y duro entonces por eso David Robinson plantea esto esa posibilidad de decir por qué no hablamos de la AIREF o de un ente similar Carmen desde el Grupo Español de Crecimiento Verde que habéis reflexionado que ideas tenéis acerca de la necesaria transparencia la gestión seguimiento etcétera etcétera el micro que lo llevemos sí bueno lo que nosotros desde el grupo estamos haciendo por ahora es dar un seguimiento a la información que se da sobre los fondos y animar esa colaboración entre las empresas básicamente y por supuesto pues que se genere esas sinergias para que se ayuden tanto grandes como pymes entre ellas genial mil gracias Carmen Peter tú querías aportar algo en ese sentido claro yo durante durante tiempo he estado trabajando con la Comisión Europea con su departamento Digi Regio en lo que era el diseño y la pensando de cómo mejorar los procesos de entrega los fondos estructurales que son digamos son procesos parecidos pero no exactamente los mismos que los fondos de planes de recuperación pero no olvidando de que cuando se contempla de esas cantidades tan grandes yo es importante por ejemplo el año pasado participé en organizar un proyecto con la consultora EY donde identificamos proyectos que están que están listos hoy para recibir financiación en toda Europa identificamos a más de mil proyectos que califiquen con una especie de definición de ser verde considerando temas de biodiversidad tanto de cambio climático y esas cantidades suman a 200 mil millones de euros pero lo interesante en ese ejercicio que fue abierto a las empresas grandes y pequeños y tuvimos muchas pequeñas empresas que entregaron sus proyectos vía un portal web es decir que hay lo que hay en proyectos tarden a lo mejor dos, tres años desarrollar un proyecto que es la reforma de una ciudad ¿sabes? y sus bienes naturales y demás cosas no podemos ir lanzándonos al vacío simplemente porque existe dinero entonces de una manera yo te quiero decir que si queréis gastar dineros rápidos los proyectos de una manera como la extensión de un metro ¿sabes? eso es muy típico de un proyecto que tarde una década a lo mejor en su planificación y demás entonces de cierta manera hay proyectos que ya están pensados ¿sabes? planificados con licencias que están esperando dinero eso es el primer tipo de proyecto que se podrían beneficiarse entonces contestando a alguna gente que han dicho ¿qué rol podemos tener nosotros? y demás cosas bueno si tenéis un proyecto que ya habéis trabajando en ella durante dos años ya podéis ofrecer ese proyecto pero empezando el día de hoy a lo mejor no tienes un proyecto que está disponible mejor planeado con los Excel y demás cosas antes de 2022 por ejemplo pero luego contestando David porque David ha preguntado unas cosas que son interesantes que es ¿qué tipos de controles de más extras podemos incluir en los procesos de recuperación? yo creo que eso es una pregunta muy interesante porque a lo mejor dar hincapié a replantear el sistema de civil engagement es decir igual que tenemos ayudándonos de ampliar nuestros conocimientos del progreso de los planes de cambios climáticos y los objetivos climáticos nacionales en términos de un comité independiente científico que además es una de las cosas que también lo acaban de lanzar en el contexto europeo yo creo que un consejo que formará parte por parte del sector privado y público y privado ¿sabes? que podría ser también con miembros del COE los miembros del grupo de crecimiento verde pero no solamente también con miembros del tercer sector también con miembros de los pymes podría ser un concepto interesante para ofrecer puntos de vista pero control para mí puede ir en ambas direcciones puede también ser una barrera mirando si con las más controles menos gasto lo vais a tener porque todo el mundo tendrá miedo de no pasar los controles entonces de una manera tenemos esta posición en juxtaposición queremos tener a los empleos ya pero ya ¿sabes? los empleos gente en la calle trabajando pero no queremos aprobar proyectos de empresas grandes que ya tienen dos o tres años en preparación pues esto es una cuestión social que tenemos que realmente desarrollar muchísimas gracias Peter nos recuerda Jeremy Fosse aquí en la ventana de preguntas y respuestas dice acabamos de publicar un informe sobre varias iniciativas académicas y el tercer sector intenta analizar estos planes y aquí aparece el link lo digo por si alguien quiere copiarlo o quiere entrar a cotidiar en estos momentos gracias Jeremy por la información una última pregunta que tenemos aquí de momento de Belén Sánchez Rubio que os la planteo a ver quién se anima dice ¿cómo podemos asegurar la concreción del principio de no dejar a nadie atrás en los instrumentos de concurrencia competitiva partes incluidos no sé Johanna si quizá vosotros habéis podido estudiar esto en comparación con otros países ¿cómo se ha incorporado ese criterio de no dejar a nadie atrás es decir de garantizar la cohesión social etcétera etcétera la lucha contra la desigualdad en los instrumentos de concurrencia competitiva gracias no conozco este tipo de herramienta muy directamente y me gustaría saber cómo se desarrolla en España en el contexto español pero está claro que la cuestión de la inclusión social es muy importante evidentemente la digitalización y la transición ecológica van a tener un impacto en ello hay principios muy importantes sobre una transición justa transición ecológica justa y creo que es importante que se centre ese aspecto social y esto me parece muy notable en el plan pero luego hay que ver cómo realmente se lleva a cabo y va a ser muy interesante cómo se concreta en la práctica pero me gustaría dar la palabra a otras personas que conozcan mejor esta herramienta de la concurrencia competitiva para que nos den más detalles muchísimas gracias Johanna ¿alguno queréis plantear algo? obviamente se trata de ver qué criterios se pueden plantear a la hora de poner los requisitos de este tipo de convocatorias para garantizar estos criterios de cohesión Sí Luis Cristina yo creo que en primer lugar hay que tener en cuenta que España ha incorporado en su plan nacional como uno de los cuatro ejes la cohesión social y territorial más allá de la transición ecológica la digital y la igualdad de género y estamos empezando a ver como no solo en el plan nacional se han incorporado líneas de inversión dirigidas directamente a esto sino que ya aparecen primeras convocatorias o sea enseñan primeras convocatorias dirigidas a que esto sea posible por ejemplo va a haber una convocatoria específica de edificios en municipios de menos de 5.000 habitantes pensando de hecho que pueda haber una igualdad o cierto equilibrio territorial en zonas urbanas y zonas rurales etcétera yo veo es una cuestión relevante que está presente Muchísimas gracias supongo que después habrá que ver eso como se concreta en las condiciones de cada una de esas licitaciones concursos subvenciones etcétera es decir que después cuando hay que otorgar puntos a cada una de las propuestas entiendo que eso tendrá que ser un requisito se nos está acabando el tiempo y te veo Peter con la mano levantada pero espérate que voy a pedirte que hagas después un doblete porque hay una última pregunta de Asun Ruiz directora de Silverlight hola Asun que estás por allí amiga me gustaría lanzárosla como broche final para todos para que hagáis una última intervención contestando esta pregunta de Asun que dice así dice muy buenos días como director de un agente social y ambiental Silverlight aplaudo y saludo el plan de recuperación y debates como este pero como activista comparto con todos de vosotros una preocupación que está cambiando en el modelo empresarial se está pensando de una forma sustancialmente distinta en la rendición de cuentas en las empresas el reto global dice Asun es cambiar el modelo en profundidad en el fondo y en la forma necesitamos reflexiones internas de todos los agentes implicados que luego ocupa la pérdida de biodiversidad y las soluciones basadas en la naturaleza en vuestras respectivas responsabilidades las que tenéis cada uno de vosotros y de vosotras en vuestras organizaciones y termina diciendo no podemos relegar la recuperación y el cambio del modelo a la digitalización a la tecnología y a la transición energética solamente entiendo que quiere decir creo que es una muy buena aportación una reflexión de fondo para hacer una última ronda y cerrar esto Peter empezamos por ti y así si quieres apostillar muy brevemente porque estamos sin tiempo ya algo de lo anterior lo podemos recoger gracias está claro y gracias Asunción yo iba sin haberlo dicho lo iba yo levanté la mano para contestar esa pregunta porque yo creo que está clave yo doy ejemplo porque soy parte de un grupo de medioambientalistas en la isla de Menorca que buscamos proyectos promovidos por lo que nosotros llamamos héroes locales que quieren proteger partes de la biodiversidad importante de esa isla como ejemplo de las muchas áreas de interés cultural y medioambiental que tenemos en España creo que lo primero y lo importante es que tenemos que prestar valor a los bienes naturales para que para que lo podamos incluir sus beneficios directamente en los cálculos de retornos económicos que estamos pidiendo para el uso de estos fondos eso tiene importancia porque hasta a nivel europeo si no damos un valor positivo a las masas forestales a los océanos a los bienes naturales que dándonos tantos servicios que lo hemos considerado ser gratis hasta la fecha no podemos nunca alcanzar de volver a recuperarnos una economía verde en una economía que está alineada con la famoso Green Deal de la presidente von der Leyen que empezaste a explicar al principio de la reunión entonces creo que esto claramente implicará a todos los ONGs y a las entes civiles en la producción y la presentación de proyectos a los gobiernos tantos locales como nacional y también cada uno por ejemplo en nuestros proyectos que yo sé de primer mano la digitalización de las tecnologías formen parte por ejemplo de las observaciones de las Baenas al norte de Menorca entonces está claro que están ya dentro de los proyectos y los proyectos simplemente los tenemos que presentar como forma de recuperar gracias muchísimas gracias Peter Johanna ¿quieres continuar tú con una reflexión como la que nos pedía Asun? gracias Cristina tenemos la recuperación y al analizar el tema de la mitigación climática como digamos hay menos atención que se haya prestado en los planes a la biodiversidad y también la adaptación climática y se ha publicado un informe que he puesto en el chat donde intentaba contestar a Asunción y es muy importante porque los distintos niveles necesitan expertos porque a menudo el aspecto de la diversidad se olvida o la adaptación también se olvida y tampoco tenemos el nivel de conocimiento especializado necesario para abordar temas como siquiera la mitigación y desde luego no debemos olvidar estos aspectos es realmente fundamental y es esencial para poder garantizar que efectivamente estamos hablando de una transformación de la economía y realmente hay que llamar la atención sobre este aspecto muchísimas gracias Johanna lo subrayamos para que quede en el centro de las conclusiones Carmen ¿cómo lo veis desde el Grupo Español de Crecimiento Verde? Sí bueno pues nosotros dentro del grupo en relación a este tema tenemos un grupo de trabajo de capital natural que de hecho está coordinado por dos micropines que además son bastante activas entonces lo que hacemos pues es hasta ahora hemos hecho un diagnóstico de las empresas del grupo cómo enfocan o cómo ven ellos el enfoque de capital natural en qué grado de avance están en la implementación de cuestiones relacionadas con la pérdida de biodiversidad y soluciones basadas en la naturaleza etcétera y con el objeto también un poco de compartir buenas prácticas y de guiar a las empresas a que pues adopten medidas relacionadas con estas cuestiones o sea que sí que estamos trabajando desde ello y desde luego consideramos que es una cuestión fundamental y que no se puede dejar de lado Muchísimas gracias Carmen COE Luis Socias ¿Cómo habéis planteado? De hecho este cambio paradigma o esta cuestión de cambio de perspectiva del sector empresarial creo que está acelerándose quizás no al ritmo que debiera pero sí acelerándose ante las situaciones que estamos viendo últimamente y yo sí me gustaría destacar que dentro de ese documento que mencionaba al principio de 21 iniciativas estratégicas del país que configuramos entre octubre y diciembre con todas nuestras empresas y organizaciones había una dirigida directamente a la economía azul había otra dirigida a la biodiversidad y a la gestión del patrimonio natural que es extenso y que tiene que ver solo con la parte interior y con la parte de agua y que por tanto unido también al esfuerzo que hicimos y que estamos haciendo por cumplimiento o el cumplimiento del desarrollo de la agenda de desarrollo sostenible de DA1 o de los ODS creo que están dándose los miembros para un cambio de mentalidad que sin duda hay que acelerar y que estos fondos deberían ser una oportunidad para impulsar sin vuelta atrás ese cambio de paradigma Muchísimas gracias Luis gracias a todas gracias a todos yo creo que ha quedado claro que esperamos que mañana tener la visita de Ursula von der Leyen donde ratifique firme y dé el ok a ese plan de recuperación transformación y resiliencia pero son muchas las impógnitas que quedan abiertas para garantizar que puede cumplir bien su cometido de recuperar la economía transformarla en clave de sostenibilidad en clave de economía verde y generar una sociedad más resiliente por lo tanto aquí han salido muchas ideas seguro que nos hemos dejado otras muchas en el tintero esto es esto es tremendo podríamos salir aquí todo el día y todavía quedarían cosas pero sí que creo que ha sido una aportación interesante a esa conversación colectiva que se está produciendo en una parte significativa de la sociedad en la que entre todas y entre todos vamos viendo cuáles tienen que ser los ejes básicos de esa recuperación transformación y resiliencia y además donde vamos a ir aportando aquellos elementos que pensamos que pueden ayudar a cumplir en su concreción así que muchísimas gracias Peter gracias thank you very much Johanna muchísimas gracias Luis muchísimas gracias Carmen gracias a todas las personas que nos habéis visto hemos estado rondando del orden de 60-70 personas de una forma más o menos estable hasta hace muy poquito y es ya la hora de comer y gracias en especial a Violeta Arranz nuestra intérprete no sé si te hemos facilitado o te hemos dificultado un poquito el trabajo Violeta muchísimas gracias a Elena Vizcai de Fundación Ecología y Desarrollo a Pablo Barrenechea y a Francisco Zuluaga que son los que se han currado todo esto en la parte de verdad en la parte de producción en la parte técnica en la parte de hacer posible que este evento pudiera salir a la luz y además haya sido ha sido interesante gracias a todas gracias a todos y nos vemos en la próxima un saludo y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima